Unánimo Deportes presenta el podcast de la Copa al Día. La Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí en la Copa al Día con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes. El poder del deporte y la cultura latina. Bueno, bienvenidos al ritmo de los tambores. Arrancamos semana, todo vuelve a comenzar y estamos a través de la mejor alternativa de la radio deportiva en Estados Unidos. Manu a ti, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, la Copa al Día. Pues se acaba de terminar el partido de Francia y Bélgica. Y a los belgas los mandaron a su casa. Un partido muy cerrado, muy parejo, medio defensivo Bélgica y Francia pues se encontró un autogol a cinco minutos del final y con eso avanza a la siguiente ronda. Con muy poquito Francia avanzó a la a la fase de cuartos de final. En un momento más Portugal contra Eslovenia. El fin de semana, pues qué cosas, ¿no? Suiza le ganó Italia, sorprendiendo. Alemania también dos por cero a Dinamarca. Inglaterra, apenitas le ganó dos por uno a Eslovaquia y España cuatro por uno a Georgia. Lo que está pasando en este momento en la Euro y también pues ya hablaremos de la Copa América porque pues ya saben, ¿no? México otro fracaso Totote en un torneo, pues no estoy de acuerdo con Martinoli que dijo de alta gama, pero sí un un torneo muy prestigioso donde México no pudo hacerle un gol a nadie, solo a Jamaica, que es el rival más débil, no pudo con Venezuela, no pudo tampoco hacerle gol a Ecuador y ha colapsado el equipo mexicano. Se dieron este fin de semana partidos en el que Argentina le ganó a la selección de Perú, dos goles por cero, Canadá cero por cero ante el equipo de Chile y México sin goles frente a Ecuador, Venezuela le pegó con un golazo de Salomón Rondón tres por cero al equipo de Jamaica. Así que pues con eso le doy la bienvenida a mis compañeros, otro fracaso para México, un mugroso con la Copa, Jimmy Lozano no debe de continuar al frente de la selección mexicana y no es el único responsable. Aquí los responsables son los que priorizan el dinero por encima de lo deportivo, los que siguen vendiendo boletos para ir a ver a la selección en Estados Unidos y lamentablemente pues están llenando las bolsas de dinero pero lo deportivo lo tiran por la borda. Bueno, mi querido Hugo, Alemania y España cumplieron, Francia e Inglaterra con lo justito, Inglaterra muy pero muy dramático, Italia tremenda decepción otra vez más, muy bien la selección de Suiza y la selección mexicana es una vergüenza. ¿Cómo estás Hugo? Hola Beto, ¿cómo estás? Manu, un abrazo para todos, un gusto arrancar la semana pues con mucho fútbol, muchas cosas para platicar, has desglosado un poquito el menú que tendremos por acá y bueno, pues qué podemos agregar que no se haya dicho respecto al ridículo o al nuevo ridículo de la selección mexicana esta vez en Copa América. Yo en lo que sí no estoy de acuerdo contigo es que desde luego que la Copa América es un torneo de alta gama, ¿no? Quizá no lo ves así porque hay equipos de la CONCACAF, pero para mí sí, la Copa América es un torneo de una gran valía, donde México solía ser un equipo que fuera a competir y en algunos casos está finalista, nos tenía acostumbrados a llegar por lo menos siempre estar entre los cuatro mejores del torneo, subirse al podio más de una vez y hoy la verdad es que de ridículo en ridículo, con decisiones que nadie entiende, no solamente en la parte de la dirección técnica, sino en la parte de la directiva, que ayer, yo no sé si con toda la intención o no, pero la transmisión me parece que de ambas cadenas, creo que es la misma señal, ahí me podrás ayudar con ese tema, enfocaba demasiado los directivos del fútbol mexicano, no sé si esto de pronto es empezar a repartir culpas o se va a seguir metiendo la basura debajo de la alfombra, como suele pasar en estos casos, como ha pasado en los últimos diez años, porque si echamos un poquito para atrás la máquina, nos daremos cuenta que esto, estas consecuencias que vemos ahora comenzaron a darse desde hace diez años, hace cinco años se hizo un poco más evidente con el tema del no descenso, un proceso que no alcanzó su mejor versión con el Tata Martino y después de todo pensamos que el gran culpable del Tata Martino, cuando la verdad es que fue víctima de las circunstancias, aunque también tuvo en algún momento parte de la responsabilidad, tampoco vamos a decir que no es así, pero los grandes responsables de este nuevo papelón de la selección, pues estaban justamente en el palco, no hay muchas cosas para platicar, en la mañana platicaba con Kenneth Garay, me invitó a estar con él en El Despertador y llegamos a una conclusión, tanto Kenneth como yo y la quiero compartir con ustedes, hablaba un poco de las elecciones del 94, del 98, quizá hasta el 2002, probablemente la de La Volpe, y siempre había buenos jugadores, había un equipo competitivo y me da la impresión de que, como diría el meme, que ya no es un meme, sino es una realidad, éramos felices y no lo sabíamos, hoy tenemos una selección que ni tiene figuras, que ni compite, que no tiene espíritu, que no entiende dónde están parados, que tiene un entrenador que está rebasado, que podrá ser muy bueno más adelante, eso lo sabremos con el tiempo, pero que hoy no está capacitado para manejar incluso la presión de una silla tan caliente como es en este momento la de la selección, en fin, no es un lunes lindo para el fútbol mexicano y seré el primero de muchos que no sean lindos porque las decisiones que se siguen tomando, lejos de poner esa famosa luz al final del túnel, creo que oscurecen más el presente de la selección mexicana. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, Hugo, lo único que no me gustó fue que disculparas, medio disculparas a tu amigo el Tata Martínez, también tuvo mucha responsabilidad, pero... No, 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 dije que también en su momento tiene parte de culpa, pero es muy fácil repartir... Es que dijiste que fue víctima, víctima mis... No, bueno, fue víctima de varias cosas, a ver, víctima de una falta de trabajo a nivel inferiores, ¿no? Porque no le puedes exigir al técnico que está hasta arriba, como es el caso de Jaime Lozano, que tenga grandes figuras en la selección, cuando no hay de dónde abastecerse. Ese problema ya se venía evidenciando. Después se equivocó muchísimo en el Mundial, eso por supuesto que sí, pero hay cosas que... Y en Vivir en Rosario, también se equivocó, pero bueno... Bueno, si quieres hasta por respirar, pero bueno, en el tema estructura selección mexicana, yo creo que vienen equivocándose desde hace varios procesos. De acuerdo, y lo que más duele, o sea, es ver a la selección de esa manera. Yo, la verdad es que pensé, me hacían ahí la observación de alguna película, o sea, nadie esperaba nada, Manu, de la selección mexicana, y aún así lograron decepcionar de nuevo a la afición. La realidad ya no es preocupante, ya no es preocupante, y es triste lo que le pasa a la selección mexicana. Muchos señalan al Jimmy, los verdaderos responsables son los que manejan el fútbol mexicano como un negocio. Ellos, ellos no están tristes, y que se burlen. ¿Por qué se burlan de la gente? Acabando el partido, la cuenta oficial de la selección mexicana termina nuestra participación en Copa América. Un torneo que nos ha permitido empoderar a nuevos jugadores y que nos deja enseñanzas muy valiosas en este camino rumbo al Mundial en casa. Seguiremos trabajando duro para consolidar la mejor selección posible de cara al dos mil veintiséis y darle los resultados que se merecen. Nadie dijo que el camino sería fácil. Sigamos juntos y unidos. No tienen madre. ¿Quién escribió esto, Manu? Es un amigo tuyo. Beto, Hugo, un gusto saludarlos. Pues mira, es el mismo editorial que hizo un video, ¿no? Cuando se da la Copa de Oro, como si se hubiera ganado la Copa del Mundo. Es el mismo jefe, es el mismo departamento de comunicación que estuvo también un largo rato en Chivas haciendo estos mismos comunicados que no sirven para nada, que nadie les cree nada. Los culpables, por supuesto, que son todos. Por supuesto que directivos, cuerpo técnico y jugadores. No puede salir el chino Huerta a decir, ay, es que solamente nos metieron un gol, hicimos las cosas que tú metiste un gol nada más y se lo metiste a la selección más débil de toda la Copa. Lo que pasa ayer con México y lo que pasa en toda la Copa con la selección mexicana es vergonzoso, es un fracaso y lo preocupante son coleccionistas de fracasos y van uno tras otro, tras otro, tras otro y esto parece no tener fondo. Pasó año y medio después de Qatar, no se ha hecho absolutamente nada y para mí, para mi punto de vista, esto es peor. Para mí esto es peor que lo de Qatar. Por supuesto que lo de Qatar es en una justa mundialista, te hablan de un desenlace de ciclo, pero esto, con todo respeto para los equipos que terminaron eliminando a México y lo que terminaron eliminándolo bien, no tenías en frente una Argentina, no tenías en frente un Brasil, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, los pierdes, trae de hijo. Tenías un grupo no fácil, pero asequible. Y no agarraste ni siquiera el segundo lugar. No, 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 le ganaste a Jamaica, al rimar más débil, al rimar que ya le has ganado. Con lo justo, no te sobró nada. No, no, no se le puede hacer un gol a nadie. Estaba revisando la estadística, cinco partidos oficiales en el 2004, cuatro goles, tres a Panamá y uno a Jamaica. Es increíble la falta de gol que tiene esta selección mexicana, el partido ayer. Estaban jugando. En los jugadores. No, no, y estaban jugando más o menos bien y bien en los cambios. Y entonces se le vino un desmadre a Jaime Lozano porque aventó a Memo para jugar con dos nueves y metió a Eric Sánchez, a Cortizo, le hizo un montón de modificaciones a la selección mexicana para aventar pelotazos de 60 metros que todos los centrales de cualquiera de las selecciones te iban a ganar. Es increíble. El técnico ya está rebasado. Yo leí esta cuenta anoche y este y decía, pues qué buena onda, pero qué poca madre, porque se están, están burlándose de la gente. Es increíble. Vamos a escuchar. Sí, sí, sí. No, no, no. Eso ya es. Eso ya es. A mí la neta, cuando lo leí, les puse ahí. Mejor ni hubieran puesto nada. Es un fracaso terrible. Ibar Cisniega dijo que íbamos a llegar a semifinales. Vamos a escuchar a Ibar Cisniega hace unos meses hablando del proyecto de la selección mexicana y lo que se habían presupuestado para esta Copa América. Hablamos un poquito de los objetivos en la entrevista hace rato. Si me los ponen, pero la idea es tener la mejor actuación en la Copa del Mundo 20-26 y la Copa del Mundo 20-30. Son objetivos ambiciosos, indudablemente, cuando estamos en ¿Dejé de escuchar yo o todos? Se cortó, se cortó el sonido. Se cortó, se cortó el sonido. Bueno, vamos a una pausa y ahorita lo arreglamos porque la mejora Cisniega ya se enojó. Vámonos a una pausa y regresamos. La Copa al Día. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. También hablamos un poquito de los objetivos en la entrevista hace rato, si me los ponen, pero la idea es tener la mejor actuación en la Copa del Mundo 20-26 y la Copa del Mundo 20-30. Son objetivos ambiciosos, indudablemente, cuando estamos en casa, tenemos que aprovechar eso y preparar de la mejor manera posible a nuestra selección para que sea competitiva y ese es el planteamiento que le hemos hecho a Duilio D'Amino y a Jaime Lozano. Clasificar a semifinales de Copa América. Entendemos que no es sencillo, que puede depender incluso del rival que tengamos en cuartos de finales y por eso aclaro desde ahora que no es que sea un parámetro para decir proyecto sigue o no si no se alcanza. Es simplemente una meta que hemos planteado. Las evaluaciones en todo momento van a ser integrales, evaluando todo el trabajo que se lleva a cabo e indudablemente recuperar el liderazgo en CONCACAF y Copa de Oro. O sea, para todos es claro que este pasado verano no somos hoy los líderes en CONCACAF y tenemos que recuperar esa posición en los años siguientes. Es un reto que no es sencillo porque tenemos al menos enfrente a dos selecciones como Estados Unidos y Canadá que han crecido mucho. En estos últimos años tenemos que recuperar ese espacio como una de las metas importantes. Pues ahí está. Ahí está lo que el hombre que está ahí con un peso importante en las decisiones junto a Juan Carlos Rodríguez, pues decía que había un objetivo de ser semifinalista de la Copa América, pero no depende el futuro del técnico. Entonces, ¿para qué te haces metas? ¿Para qué te haces propósitos? ¿Para qué? ¿Para qué, Hugo? También dijo que las evaluaciones iban a ser constantes. En dos semanas, en dos semanas va a dar su... tendría que dar la horita ya de estar escribiendo. No hubiera dormido. No, 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 pero recuerda que cuando pasó el Mundial de Qatar dijeron que en un par de semanas y pasaron cien días, ¿no? Nadie apareció para dar puntualmente la cara, nadie apareció para decir que fue un fracaso. Lo que te decía al principio, o lo que les decía al principio, se echó debajo de la alfombra a la basura, como muchas veces ha pasado, como está pasando ahora. Y va a pasar ahora. Sí, va a pasar ahora también, ¿no? Y además, estos mismos personajes que dijeron esto que acabamos de escuchar, dos días después aparecieron para decir, bueno, en realidad creo que esto puede ser un buen laboratorio para conocer nuevos jugadores, nuevos talentos. ¿La Copa América? ¿La Copa América a la que queremos ir siempre? ¿Es laboratorio? ¿Qué buena onda, pero qué poca tienen estos dirigentes? Bueno, ahí te das cuenta, perdón, nada más antes de seguir, Beto, ahí te das cuenta de por qué pasa lo que pasa. No hay dirección, nadie la tiene clara, ni los directivos, ni mucho menos el entrenador. Un entrenador que llegó con el debido respeto, de rebote, se encontró, se sacó la lotería, o no lo sé, si fue ya ahora, cómo están las cosas, lo peor que le puede haber pasado. Además, diciendo que él, uno, no iba a aceptar presiones bajo ningún concepto, y nos ha quedado claro que hay presiones para él de todos lados. Dijo que no iba a llamar a ningún naturalizado y terminó llevando a Quiñones. Y ahí están sus dichos, ¿no? Es cosa de buscar los audios, pero están los audios donde él dice, yo siempre apostaré a un jugador nacido en México antes que un naturalizado. Como diría los muchachos ahora, tres horitos después, bueno, llevó a Quiñones, ¿no? Dijo que jamás iba a permitir que alguien le metiera la mano en el plantel. Los directivos dijeron, renovemos el plantel, tú eres la figura decorativa de un equipo que no va para ningún lado y que va en espiral de semente cada vez peor. Es decir, si pensamos que lo de ayer fue lo peor que hemos visto, pues tengamos un poco de paciencia porque vamos a ver cosas peores todavía. No, 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 ya ni la burla, perdón. Es el problema, ¿no? O sea, en México queda fuera en la fase de grupos del mundial y todos pensamos que porque el siguiente mundial va a ser en México, no puede ser peor. Pero, ¿por qué no? Claro que puede ser peor, porque se están haciendo peor las cosas. O que nos vamos a salvar porque vamos a jugar en México? Por supuesto que no. México va a tener rivales serios en la Copa del Mundo y va a ser muy difícil ganarles porque a estos jugadores les falta calidad. A este equipo le falta mucha calidad. Personalmente lo digo, es la peor selección que he visto en mi vida. Yo creo que es la peor selección en los últimos 40 años y muchas veces se confunden los conceptos, ¿no? Es que no le ponen garra, es que no le ponen actitud. Yo creo que actitud sí tienen. Ayer los viste corriendo, metiendo, luchando, se barriendo. No tienen calidad. Con todo respeto, son jugadores muy malos. Pues no sé si malos, pero no están bien dirigidos, no están en su mejor versión, no están los que necesitamos que estén. Hay varios como Antuna, que no tiene absolutamente nada que hacer en la selección mexicana. Quiñones igual tuvo muchos minutos para lo que desequilibra. La verdad es que da mucha pena. Vamos a escuchar a Duilio Davino, que lo primero que hace es decir, pues yo estuve ahí con el gym y la conferencia porque porque tengo que estar y y vengo prácticamente a ratificarlo. Por favor, mejor no diga nada, no diga nada hasta que tengan algo claro que decirle a la gente. Vamos a escuchar a Duilio Davino. Bien, la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de Conmebol, no pude estar al lado de él. Era nada más para para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes. Duilio, desde tu perspectiva, ¿sobre qué se puede construir después de estos resultados en Copa América? Pues con lo positivo que hemos que hemos tenido. Obviamente, primero estoy muy triste porque como mexicano me duele que la selección no triunfe y bueno, estando en el proyecto mucho más. Pero si bien el objetivo de calificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, ¿no? Que pudieron jóvenes que no han tenido participación participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, que el equipo luchó, compitió, que el equipo corrió más que los rivales, que tuvo una gran actitud. Entonces, bueno, construir sobre eso y no arrancar nuevamente de ser otro. Duilio, ¿qué basa en esa confianza que hoy le brindan a Jaime López? ¿Qué argumentos son los que encuentras para brindarles? Esto, Mau, esto, Mau, que te digo, ¿no? Que si bien, como dijimos hace unas semanas, estábamos desperdiciando una gran oportunidad, ¿no? De ya estar calificados al Mundial, creo que esta Copa nos duele, obviamente, no haber calificado la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas, sin duda, ¿no? Positivas. Pues mira, el objetivo de calificar no se cumplió, pero creo que se cumplieron otros y sobre eso hay que construir. ¿En base a qué, Duilio, se confirma a...? Es lo que comentamos aquí. Gracias. Sería bueno preguntar cuáles son los objetivos, Beto, sería bueno que alguien le hubiera preguntado, alguno de nuestros colegas, le hubiera preguntado cuáles se cumplieron. ¿Por qué? Lo dijo más que el rival, que ese es un objetivo cumplido. ¿Cosas positivas? Muy medianito. Oye, yo respeto a Duilio, ¿eh? Esta es la visión que tiene la selección nacional, institucionalmente, la neta, la neta sí está de preocuparse, ¿eh? No, se tienen que ir todos, se tienen que ir todos, ¿qué torneo vio? ¿En qué partido está? ¿Jugamos bien? ¿Qué positivo? No hay nada positivo. Este no es el Davino que declaraba en Rayados, ¿eh? Este Davino era mucho más. Parece que nos lo cambiaron a todos, ¿eh? Este es otro, dile a Davino, ¿eh? Davino de Rayados de Monterrey era mucho más enérgico, mucho más firme en sus decisiones, tenía mucho más mangancha, por supuesto. Y, a ver, tampoco nos sorprendamos demasiado. Decepciona, ¿sí? Que personajes como estos de pronto cambien radicalmente, pero bueno, detrás de ellos hay gente de mucho más peso decidiendo. Y mientras eso no deje de pasar en la selección, no va a crecer. Además, si algo querías agregarle a todo lo que estamos viendo, el viernes, no sé, corrígeme si estoy mal, pero el viernes durante el día se corre el rumor de que el descenso iba a desaparecer. Es decir, esta propuesta del señor Irán Agorri, de solo cinco años, de desaparecer el descenso y luego retomarlo, pues parece que ahora lo quieren hacer de forma permanente. Es decir, ya es tu liga mediocre, porque es una liga mediocre, las cosas hay que decirlas como son. No puede ser que de 18 equipos, 12 tengan posibilidad de avanzar y ser campeón me parece que es ridículo. Y encima, pero tiene que ver, Beto, es parte del rompecabezas, ¿eh? Puede ser, pero ahí está la liga premier y Inglaterra pariendo chayotes, Italia también es una gran liga. No compares una cosa con otra, no compares una cosa con otra, porque el discurso de la premier nunca ha sido el de la liga MX. No, no, no comparemos eso. No, 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 por eso, pero ni tener la liga premier, porque además garantiza que le vaya a ir bien a la selección de Inglaterra, ni tener la liga, la serie italiana, te va a garantizar, ¿verdad? Ahí puedo estar de acuerdo contigo, pero cuando su discurso es tener la mejor liga para competir contra el MLS, con todo respeto para el MLS, que tú sabes muy bien que a mí me gusta el MLS, pienso que ha crecido, que han mejorado los equipos, cada vez son más competitivos, cada vez juegan mejor, cada vez se preparan mejor, cada vez tienen mejores jugadores, pero eso es un objetivo bastante mediano. Sí, sí, sí. A ver, el problema es que cuando te das cuenta que Duilio Davino da este discurso, cuando escuchas Ibar Cisniega, cuando escuchas a Juan Carlos Rodríguez, que lo conocemos, Hugo, es un hombre exitoso, es un gran empresario, es un líder, pero si cuando alguien toma las decisiones va a pasar por encima de todo, pues estamos condenados al fracaso, porque la persona que está tomando las decisiones, las está tomando muy mal, y por más que uno sea un gran empresario, y porque Duilio Davino haya sido un buen futbolista, que haya sido seleccionado, ¿no lo dejan tomar? ¿Cómo? La bomba sabe muchísimo de televisión, ¿sabe de fútbol? Pregunto. Yo creo que sabe de fútbol, pero lo trajeron para tomar unas decisiones, y a lo mejor te reúnes con los que sí saben mucho más que tú, y tomas una decisión, y escuchas a la gente, pero pues es un empleado que fue designado para tomar ese cargo. No es un alto comisionado, eso es una jalada, no hay un alto comisionado, es un hombre que está igual de presidente de la selección mexicana, como los que hemos tenido antes, y con esto, vamos a volver a lo mismo, la selección va a fracasar, y no hay nada que hacer. Y Duilio Davino, ¿sabe más? Bomba. Sí, pero lo que te declara, pues estamos perdidos. Sí, por eso yo decía que este Duilio Davino parece otro, ¿no? El de Rayados era completamente distinto. Y bueno, volvemos después al tema de la selección y la liga, ¿no? En España podremos decir que nos gustará o no el estilo de cada personaje de la liga o de la Federación Española de Fútbol, más allá de los líos que tengan, incluso a nivel judicial, pero son entes independientes. Están peleados, sí, están peleados, y van a estar peleados no sé cuánto tiempo. La Premier League y la FA son entes independientes. La Premier League no se mete en las decisiones de la selección, y mucho menos en el tema de designar a un entrenador o poner a jugadores que hagan comerciales. No. La Serie A y la Federación Italiana de Fútbol son entes independientes. Cada una se maneja de forma distinta. Acá hay una oficina en un edificio, que es la de Liga MX, y en ese mismo edificio cruzas el pasillo y está la de la selección mexicana de fútbol. El jefe de estos docentes es el mismo. Y a ese mismo jefe, todos sabemos quién es, lo mueven otro tipo de intereses. Mientras ese tipo de intereses no vayan de la mano con los deportivos y sigan priorizando, que tampoco hemos dicho que esté mal, el tema económico es fundamental para esto, pero cuando tu prioridad es otra y ves que además los resultados en lo deportivo no se están dando y sigues con el mismo plan, pues no esperes que lleguen resultados pronto y además que tu discurso sea tener una selección súper competitiva para el 2026. Muchachos, que alguien les avise que estamos a primero de julio y que exactamente en dos años seguramente estaremos al lado de que se hizo otro papelón. Exactamente. O sea, en dos años va a estar eliminado de la Copa del Mundo, pero sin duda. Yo más bien apuntaría, a ver, ponte a trabajar como tiene que ser, pon a los jóvenes, fórmalos, pero apúntale al 2030, al 2026 ya vas tarde. La verdad México, al 2026 ya va tarde, apúntale al 2030 para que tengas una generación medianamente más competitiva. No, Manu, pero recordemos que vamos a poner la regla del 2011, bueno, pero la vamos a limitar en algunos aspectos, ¿no? Claro. Vamos a jugar la Copa, bueno, pero no la va a jugar el equipo mayor, la van a jugar los jóvenes contra equipos de segunda y tercera división. Entonces, te das cuenta por qué pasa lo que pasa. Sí, vámonos a la pausa, vamos a la pausa, regresamos con más en la Copa al Día. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Pues que estamos hartos, fastidiados, enojados, calientes por lo que está pasando con el fútbol mexicano y con su selección principalmente, y lo peor es que escuchas a los directivos y no saben ni qué onda. Escuchas a los jugadores y lo mismo. Vamos, escuchar a César Montes, que también, pues, autocrítica cero, ¿eh? Aquí está el defensa central de la selección mexicana. César Montes. Y ya no quiso hablar, se molestó por lo que dijiste. ¿Sobre qué se puede construir después de este torneo de Copa América? Muy, muy grande. Yo creo que sufrimos bastante con poco. Es una derrota difícil de asimilar en un torneo tan importante para nosotros, que evidentemente son rivales muy fuertes, que son rivales que vamos a tener en la Copa del Mundo seguro. Pero en lo personal, difícil de asimilar que con un gol de tiro penal, que es fuera de Copa América. Es fútbol y puede pasar y me cuesta asimilarlo un poco. ¿Por dónde crees que pasó todo este? ¿Por dónde crees que pasó todo este que se podría llamar fracaso, quizás, de no avanzar a la siguiente ronda? Yo no lo llamaría así, no lo etiquetaría así. Es un aprendizaje para nosotros y por dónde pasó, pues, habrá que tener nuestro duelo, asimilarlo un poco y seguir trabajando. Este es el reflejo, César, este es el reflejo de lo que es una realidad de por hoy en el fútbol mexicano, que la selección esté para ganarle algunas selecciones de CONCACAF y hasta ahí. ¿El reflejo de? ¿De lo que hoy vive el fútbol mexicano? Hay muchas cosas, ¿no?, que engloban el resultado de hoy, que viene de atrás, que hay muchas cosas también que no dependen de nosotros y todo el mundo lo sabemos. Lo que me quedó, te digo, por lo externo, lo que me preocupa son los que estamos aquí ahora, la nueva generación, el recambio que se dice que hay ahora, hoy en día, y que también los jóvenes se han empoderado un poco en la selección para tener más minutos, para seguir progresando, para seguir preparándonos para lo que viene. César, parece que la selección sigue caminando en círculos, ¿no? 2022 se fracasa, dos ligas de naciones perdidas, ahora esto, ¿por dónde se debe de encontrar el camino real para finalmente? ¿Sí es lo que ha vendido la federación de un cambio generacional? ¿Es el real camino para salir de esta crisis que hay? Sí, sí, es el camino y con trabajo simplemente. Pues yo no sé en qué está pensando también el futbolista mexicano, porque si no se dan cuenta de que estamos en una catástrofe, que ha sido una vergonzosa actuación en un torneo tan importante como la Copa América, y que César Montes sabe lo que pasó en Qatar, pues entonces estamos perdidos. O sea, es que no hay rumbo para nadie sabe qué onda, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Pero entre niños se alcanza a decir que tira un dardo para los directivos, ¿no? En esta respuesta que dice todos sabemos que hay otras razones detrás, pues se refiere directamente a los directivos. Aquí se puede, ¿no? Entonces ellos saben y son cómplices. Bueno, ellos es que podemos hablar hace un rato. Yo no iría. Oye, ¿sabes qué? Estamos para el perro y no vamos a ganar y no tenemos nada que hacer aquí. No voy. Entonces, ¿para qué me quitan mi tiempo? ¿No? Mejor me quedo. Yo veo difícil. Yo veo difícil que un jugador en selección mexicana, como en muchos otros aspectos, no va a meter en otros temas, pero en selección. Salga a decir abiertamente algo así. Lo veo muy complicado. No, no. Por eso. Además, no solamente renunciar a la selección. Casi, casi que se le acaba la carrera aquí en México. Pues todos estamos, estamos condenados al fracaso eterno. Pues. ¿Por qué? Es que, a ver, ¿qué pasaba antes? Que digo, México nunca aspira a ser campeón del mundo, ni mucho menos, pero por lo menos se le peleaba a las grandes elecciones, ¿no? Por lo menos se decía que México ante los grandes se crecía y por ahí les daba un susto. Y como lo decía Hugo en un bloque anterior, en Copa América se competía, ¿no? Dos subcampeonatos, varios terceros lugares. Y ahora no alcanza. O sea, tú sales de la CONCACAF y no alcanza. Y dentro de la misma CONCACAF no te alcanza para ganarle a todos. Ya no le ganas a Estados Unidos, ya no le ganas a Canadá. Por ahí le ganas 1-0 a Jamaica. Y párale de contar, fuera de la CONCACAF ya no le alcanza a México. No, 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 exactamente. Nada más te alcanza para poquitito. Ahora, te digo algo. Me preocupa también que Jaime Lozano no se dé cuenta. Yo, ¿sabes qué? Yo soy Jaime Lozano. Con permiso, hasta aquí no puedo más. ¿Por qué? Ayer te das cuenta que este equipo no está bien trabajado en lo táctico. Ayer estuve viendo a Mario Carrillo, al Tuca Ferretti. Se dan cuenta. Este equipo tiene muchos esfuerzos individuales, pero tácticamente no genera nada. El primer partido contra Jamaica, lo dije aquí, pelotazo sin Toni Son. ¿Para qué carajos metió a Cortizo ayer cuando se iba a dedicar a tirar pelotazos a lo loco de 60 metros? ¿Para qué metes a Cortizo? ¿Para qué metes a Eric Sánchez? Al final juega con Santiago, juega con Memo Martínez y se lanza César Montes. Montes se va de central, se va de centro delantero. Tenías tres nueves y todos pelotazos, pelotazos y pelotados. Y casi le sale, casi le sale, pero hubiera sido fortuito. Hubiera sido maquillar, como bien hemos dicho, un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, casi le funcionaba. Ahora. Y bueno, además este mensaje, como entrenador, este mensaje de decir, bueno, no me guardé nada. Puse todo lo que tenía en la cancha. Una cosa, claro, a eso voy, a eso voy. Pero claro que una cosa es saberlo poner con idea, con trabajo durante la semana. Tener un plan B, un plan C o un plan D, en caso de cómo vaya pintando el partido. Y otra cosa, montonar jugadores. Entonces, lo que hizo Jaime Lozano fue cambiar de figuritas, cambió nueve por nueve durante dos o tres partidos de la Copa América. Y cuando no tuvo otra opción, amontonó gente arriba. Aquí fue la clásica, aprieto todos los botones a ver qué sale. Y ya la gente estaba celebrando en el estadio el posible penal. No, qué penal. Ahí se la jugó el ecuatoriano, pero puntea el balón. Y entonces todo el mundo dijo, ya le hicimos. Yo dije, yo la verdad, yo me emocioné. Dije, bueno, pues ya, por lo menos que, bueno, a ver si lo meten, ¿verdad? Pero, nada, una tragedia. Intervino bien el VAR y no, no era penal. Ahora, si Jaime que hubiera calificado, jugaría el jueves contra Argentina. ¿Ustedes se imaginan? ¿Nos ahorraron una madrina y la muina y el coraje? Porque seguro es que la gente hubiera hecho el viaje y todo eso, ¿no? Así ya mejor a ver si con este fracaso nuevo algo pasa ahí en el fútbol mexicano. Pero la neta, yo no confío en nada. Hay que hacer, como les dije, hay que sacudir, hay que tener otro técnico. Ahí está Almada, ahí está Yardiné, alguien que ayude. Pero hay que cambiar urgentemente. Nos vamos a la pausa. Regresamos en la Copa al Día. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes Bueno, aquí estamos en la Copa al Día. Nada más un pincelazo a lo que pasó el fin de semana, Hugo. Porque Francia e Inglaterra, con lo justito, dramático, tu equipo inglés, apareció Bellingham y les dio una mano. Y bueno, lo de Italia es una tremenda decepción. Bien por Suiza, Alemania y España cumplen. Y bueno, pues continúa la fiesta el día de hoy. Sí, ha sido muy afortunada Inglaterra en el torneo, ¿no? No jugó bien la fase de grupos. Arrancó más o menos mostrando un poco de buen fútbol. Se fue desdibujando en el segundo y tercer partido. Juega horrible el primer tiempo contra Eslovaquia. De milagro, no se fue perdiendo 2-0 con errores muy puntuales en la defensa. La verdad es que era irreconocible. Después reacciona. Evidentemente tenía que hacerlo por estar abajo en el marcador. Y hasta el último minuto, ¿no? En los últimos 30 segundos del partido, llegó el golazo de Jude Bellingham, que compite para ser uno de los mejores del torneo. Y después sí, ya, con la inercia, anímicamente estaban arriba. Se le fueron encima a Eslovaquia y Kane aparece para hacer el 2-1. Pero sigue dejando mucho, mucho para mejorar. Queda a deber muchísimo esta selección de Gareth Southgate, que en algún momento, pues las críticas ya lo apuntaban. Incluso cinco minutos antes del gol decían, seguramente hay que estar atentos desde la BBC, en Sky Sports, en TalkSport, en varios medios que seguían el minuto a minuto del partido. Decían, habrá que estar atentos porque puede haber un anuncio importante en la selección de Inglaterra. Y lo que representa este gol. Porque ahora, si finalmente se deciden a jugar bien el fútbol, si finalmente el entrenador hace lo que tiene que hacer con estos jugadores que tienen mucho talento y encuentran su mejor versión contra Suiza, pues evidentemente estarán para pelear. Pero han sido muy afortunados en el sorteo y en cómo va quedando el bracket. Porque, así como están, si hubiera pasado Italia, más allá de cómo llega Italia, esa Italia que perdió con Suiza podría ganarle tranquilamente a esta Inglaterra de Southgate. No por los jugadores, por el entrenador. Sí, no, muy mal, muy malo de la selección de Inglaterra. La verdad es que ya cuando ves que viene una genialidad como la de Bellingham, que tampoco ha parecido como se esperaba en este torneo, bueno, pues ya te das cuenta que sí está complicado. Porque se suponía que en la primera fase estaban guardando algo y aquí cuando es el matar o morir, pues hasta casi los agarran con los dedos en la puerta, Manu. Sí, estuvieron a nada. La verdad, pues Slovakia hizo un buen partido. Hubo un momento que no se veía por dónde pudiera reaccionar la selección de Inglaterra. Después sí, obviamente, como dice Hugo, tuvieron que reaccionar, se aproximaron más al arco y bueno, tuvo que aparecer una genialidad de Jut Bellingham, que al final de cuentas Inglaterra se impone por su jerarquía individual. Yo no lo vi en ningún momento superior al equipo de Slovakia. Creo que pasa lo mismo con Francia. Francia hoy está en cuartos de final con dos autogoles y un gol de penal. Es todo lo que ha logrado el equipo de Didier Deschamps. Hoy contra Bélgica, un partido que en el primer tiempo, si tienen la oportunidad de verlo, desperdícienla porque fue pésimo, malísimo de parte de los dos lados. En el segundo tiempo, sí, Francia creo que intentó más, inclinó la cancha a su favor y se encuentra con un gol al minuto 40 del segundo tiempo. De hecho, yo estaba nervioso porque me va a agarrar el tiempo extra aquí en el programa, pero bueno, al final cae el gol, el autogol, mejor dicho, en un rebote y con eso Francia se mete ya a los cuartos de final, esperando al rival que quede de ahora, ¿no? Entre Eslovene, Portugal. Oye, y Jordi ya nos dio ahí partido un rato, pero pues cuando apareció España ni las manos pudieron ya meter, ¿no? O sea, llegó Rodri, después Peña, Williams, Dani Olmo y pudieron haber sido siete u ocho tranquilamente, ¿no? Bueno, pero España cumple. El que me decepcione es Dani. Lo de la min, la verdad es que hay que destacarlo, ¿no? Asistencias, juega bien, hace jugar al equipo. Lo de Williams también, es un muy buen equipo. Yo creo que está alcanzando un nivel muy atractivo y va a ser un partidazo el España-Alemania. Yo creo que ahí sí va a pesar un poco más el factor local, el factor experiencia. Y me da la impresión de que ahí es ligeramente mejor Alemania que España. Pero bueno, vamos a esperar. Si esta España es capaz, con estos chicos, de ganarle a esta Alemania que está creciendo, que está volviendo a ser ese monstruo que todos conocemos, pues entonces sí habrá que ponerla como el principal candidato a quedarse con el título. Porque del otro lado, ni Portugal ni Francia han brillado. Y después faltaría ver qué pasa con Holanda, ¿no? Que de pronto de los equipos de peso es el que faltaría por ver si alcanza una buena versión en esta ronda de octavos de final. Pero por ahora, los principales candidatos, el único que se sostiene en esa línea de buen fútbol es Alemania y después España. Y digo después España porque aunque está jugando mejor todavía, cuando arrancó el torneo aquí dijimos que no era uno de los grandes candidatos, pero que sí podía competir, ¿no? Y yo no bajaría de esa línea a Francia. Es cierto que ha quedado de ver, pero también si uno analiza el comportamiento defensivo, es difícil hacerle gol a Francia. Yo quiero ver quién es el guapo que puede horadar la meta de los galos. Obviamente lo consiguió Polonia, ¿no? Con un gol de penal de Lewandowski. Pero fuera de ahí, yo quiero ver quién es el guapo que le anota a Francia. Sí, sí, sí. También se defienden bien los galos. Lo de Italia me da mucha tristeza, ¿eh? Porque pues ya han colapsado en los últimos tiempos y se han quedado fuera de la Copa del Mundo. Actual campeón de la Euro. ¿Será que les está pasando lo de...? Porque es una liga muy competitiva, pero pues no salen los italianos, ¿no? ¿Cuántos italianos hay así de marcando diferencia en los grandes equipos fuera de Italia? Que les venga a la mente. Por ahora no tanto. Realmente nunca ha sido... Nunca ha sido un país exportador. Pasa lo mismo con Inglaterra, ¿no? Da la sensación de que sus ligas en sus respectivos momentos han sido tan buenas que no tendría necesidad de salir, pero yo creo que no pasa tanto por ahí, ¿no? En Italia me parece que saben también cuál es el problema y lo han manifestado, pero no se ha atacado mucho el tema de jugar con demasiados extranjeros o naturalizados o comunitarios. Lo han dicho más de una vez en Italia, ¿no? De hecho, Italia fue el primero en Europa que, tras un fracaso en los 60s en una Copa del Mundo de Inglaterra, cerraron las puertas a los extranjeros para darle prioridad a su fútbol y, bueno, tuvieron buenos resultados. Pero, bueno, ahora sigue diferente. Hoy es otra vía, es otro mundo, es otro fútbol y va a ser muy complicado por los intereses mismos que tiene la pelota que se pueda hacer esto, ¿no? Sí, es difícil, es otra, pero sí, decepcionante Italia, que pierde 2-0, pero pudo haber perdido tranquilamente 4-0. Suiza le puso un baile al equipo de Italia y hoy ve todo el interés, ¿no?, de ver si por fin el bicho anota por sexta Eurocopa consecutiva y, bueno, a ver a quién vemos. Hoy lo voy a poner de buenas eventos, hoy lo voy a poner de buenas eventos. Quédate tranquilo, Beto, que hoy tu querido bicho hace un gol. Va a entrar en la historia, hace un gol en Portugal. Aquí está la alineación Diego Costa, Cancelo, Pepe, Rubén Díaz, Nuno Méndez, Palinha, Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rafael Leao y Ronaldo. Así que esperemos que hoy el bicho pueda meterse a más cosas históricas dentro del fútbol mundial. Yo creo que sí gana, ¿no?, Portugal. Sí, sí, debería. Para ganar. Ahora, si no quieres que pase como has pronosticado con tus demás equipos o con la misma Portugal, mejor no digas qué va a pasar. No, 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 mejor espero que Panamá le gane y a Bolivia para que Estados Unidos también nos acompañe en las decepciones de la Copa América, ¿eh? Eso es lo que yo deseo de todo corazón. Así que, pues ya no estamos viendo. ¿O ustedes creen que sí? Además, este, Estados Unidos no puede, ¿no? O sea, no va a golear a Uruguay, ¿o sí? Va a estar bueno el partido, ¿eh? No, 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 no creo que, yo ni siquiera creo que Estados Unidos pueda ganar. Yo creo que por ahí un empate, ¿eh? Bueno, pues juntos llegamos y juntos nos vamos. A ver, Estados Unidos tiene un problema. Uruguay va a jugar con suplentes, a teoría. ¿Y quién es el suplente de Darwin y Núñez? Luis Suárez. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Tiene muchos problemas. Algunos años, algunos años. Eres un muy buen delantero, ¿no? Bueno, pues así está Estados Unidos. Juntos llegamos, juntos nos vamos de esta Copa América. y ojalá que haya otra oportunidad. Manu Atié, Hugo Carrión, Beto Pérez Landa. Esto fue La Copa al Día. A continuación, libre directo con Ricardo Mayorga. Este fue el podcast de La Copa al Día. Una producción de Unánimo Deporte.